Hola, pues en este vídeo quisiera comentar sobre la casa de playa de Sol Carreño y otras cosas más. Como ustedes saben, desde hace unos días está circulando en redes una información de que Sol Carreño tiene una casa de playa en Paracas y que esta casa le habría pertenecido al señor Gonzalo Monteverde. Gonzalo Monteverde, quien acaba de ser acusado como la persona que prestaba a sus empresas para que Odebrecht enviara el dinero para pago de coimas. Y bueno, lo que decían en redes era que seguro Gonzalo Monteverde le había regalado esta casa a Sol Carreño. Sol Carreño salió a defenderse en su cuenta de Twitter a decir que era falso. Y hoy en la mañana algunas cuentas subieron el documento de la Sunar, en donde se evidencia que no fue un regalo. Sol Carreño y su esposo pagaron por este terreno, pagaron un poco más de medio millón de dólares, por un terreno de 600 metros cuadrados. Lo que a mí me ha llamado la atención es el monto. Es un monto bastante alto para dos trabajadores. Y también me ha sorprendido lo bien que paga el grupo El Comercio, lo bien que paga Canal 4, lo bien que pagan las empresas, hasta los maestros de ceremonia. Hoy en día no sabía que pagaban también, porque hasta donde yo sé, Sol Carreño no es empresaria, entonces todo lo que ella pueda ahorrar es producto de su trabajo, de los servicios que brinda. Entonces ha tenido mucha suerte, es una extraordinaria profesional, que le pagan también. Y bueno, su esposo también, porque seamos sinceros, hoy en día, o desde hace mucho tiempo, creo que ningún peruano promedio tiene más de medio millón de dólares para invertirlos en su casita de playa. Es una cantidad bastante alta. Y qué suerte que tienes, Sol. Muchos te envidiamos. Pero bueno, lo otro que quería comentar era sobre un tuit que escribió Milagros Leiva el día de hoy en la mañana, en donde ella decía, o pedía, que sería bueno que le preguntaran a Serra sobre a qué periodistas les pagó, cuánto les pagó y por qué les pagó. Y si con el dinero que les ha pagado era dinero de la caja 2. Y es una pregunta bastante válida y que nos lo hacemos muchísimas personas, creo muchísimos, pero ahora nos hacemos esa pregunta. Y sería muy bueno que de repente el fiscal o los fiscales Pérez y este otro fiscal, el que se atoró cuando parecía, quería decir Susana, el fiscal Vela, ¿no? Sería bueno que aprovechen ahora en marzo que van a entrevistar a Barata. De repente podrían también hacerse un espacio y tratar de preguntarle al señor Serra sobre ese tema, porque es muy importante. Es muy importante para la opinión pública saber a qué periodistas solían contratar, cuánto les pagaban y por concepto de qué les pagaba. Porque valgan verdades, hoy en día todos pensamos mal. Por ejemplo, cualquiera ahorita puede decirle que con producto de esos dineros que pagaron, que pagó Odebrecht, algunos periodistas se compraron sus casas de playa. Y para aclarar ese tema, ¿quién mejor que el señor Serra para que nos cuente, que nos diga cuánto pagó, a quién les pagó y por qué les pagó? Ojalá que esa información nos pueda llegar, ojalá que los fiscales puedan escuchar la solicitud de la periodista Milagros Leyva. Yo me cuelgo esa solicitud de Milagros. Ojalá que hayan otros periodistas, otras personas que también hagamos fuerza entre todos y le solicitemos esto a los fiscales para que le pregunten al señor, al señor Serra o le pregunten a alguien que ha tenido poder de decisión en Odebrecht. Es muy importante saberlo para que, repito, la gente no piense mal, la gente no tenga la idea de que los periodistas se compran casas de playa con dinero ilícito. Bueno, eso era lo único que tenía que decir. Buenas noches a todos.